Lola Mujerense que dejará de latir Lola, ay Lolita, Lola Contigo vas a acabar Ave María, Lola Contigo vas a acabar Ay Lola, 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 Lolita Lolita, Lola, vas a acabar Ave María, Lola Contigo vas a acabar Desde que te estoy tratando Vivo mi vida sufriendo Desde que te estoy tratando Vivo mi vida sufriendo Porque tengo un metimiento Que ya en el hueso me estoy quedando Ave María, Lola Contigo vas a acabar Ay, mira, 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 Lola, Lolita Contigo, Lola, vas a acabar Ave María, Lola Contigo vas a acabar Cuando te miro yo veo Que tú la espalda me das Cuando te miro yo veo Que tú la espalda me das Y lo haces porque soy feo La culpa de eso tiene papá Ave María, Lola Contigo vas a acabar Ay, mira, mira, amiga, Lola, Lolita Contigo, Lola, vas a acabar Ave María, Lola Contigo vas a acabar A ti que te gusta mucho Y a mi que me vuelve loco A ti que te gusta mucho Y a mi que me vuelve loco Y a mi que me vuelve loco Me pusiste liqui liqui Para romperse, Lolita, el cojo Ave María, Lola Conmigo vas a acabar Ay, mira, 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 Lola, Lolita Conmigo, Lola, vas a acabar Ave María, Lola Conmigo vas a acabar Ay, Lola, 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 Lolita Lolita, Lola, vas a acabar Ave María, Lola Conmigo vas a acabar Ave María Lola, conmigo vas a acabar Ay mira, mira, mira Lola Lolita, conmigo Lola vas a acabar Ave María Lola, conmigo vas a acabar Ave María Lola, conmigo vas a acabar Ay Lola, Lola, Lola Lolita, conmigo Lola, me vas a matar Ave María Lola, conmigo vas a acabar